Déjese del otro lado, mira un poquito, ahí. Mejor que saque un video donde lo está dando una terapia, o donde está haciendo algo más productivo, ¿no? Dándole de comer, no quitándole los vellos de la nariz, creo que eso no está bien, las uñas se le ven largas, hay que jugar, ¿no? Nada que ver, mi amor, es que mi padre no era eso. Si me explico, mi padre no era eso, o sea, no es por el vello, sino como que más bien sacas otra cosa, ¿no? La verdad. El video, ahí se ve que fueron los cinco minutos, está una sábana, que como set de televisión. Tu papá era muy culto, tu papá olía riquísimo siempre. Mi madre era la elegancia andando, ¿saben? En su masculinidad, en su belleza, que Dios también le dio, con sus talentos y todo, y era la cosa más responsable para él, el hecho de verse bien y de salir bien para su público. A un mes ya de la muerte del príncipe de la canción, su hija Marisol y la ex-manager de José José, Laura Núñez, también reaccionaron al comprometedor e-mail que sacó a la luz Lino Solano, un ex-trabajador de Sarita, quien asegura que supuestamente la hija del príncipe lo contrató, pidiéndole mentir para así poder llevarse a su padre a México para que pasara sus últimos días en Miami. Yo prendo el teléfono y me entra este e-mail de Sara Sosa. Te lo engañaron, hermoso. Le aguardan rencor a él. No, para nada, no, al contrario, gracias por salir a decir lo que ya dijo. A mí me lo preguntan siempre y estoy, la perdonas, la perdonas, pues si a mí Dios me perdona diario, yo no soy nadie para no perdonar nada. Y sobre los rumores de que supuestamente ya apareció el testamento de José José y que aparentemente la única heredera es Sara Salazar, la viuda, agregaron... No, qué bueno, porque sí ya la van a cuidar a la señora. No, que estuvo arrumbada varios años. Por la vida y obra de José José, la voz de su supuesto hijo biológico, Manuel José, ha atraído a cientos de personas que le han ovacionado al verlo durante sus presentaciones en México.